Dios, siervo del Señor, Dios les bendiga, en general hasta el más grande, hasta el más pequeño, Dios les bendiga y especialmente la vida de mi hermano siervo, que Dios le bendiga de esta congregación en este lugar mis amados hermanos, pueblo de Dios, sigamos adelante en la obra del Señor es una bendición al estar con el Señor, mis amados hermanos Dios les bendiga, especialmente mis amados hermanos, a los contrayentes en esta tarde, Dios les bendiga así mis amados hermanos, como padre y madre de ellos, Dios les bendiga y mis hermanos del grupo, que el Señor les bendiga, gloria a Dios, quien vive y a su nombre, regala esa ofrenda de palma al Señor, mis amados hermanos estamos de fiesta con Jesús, exaltamos y bendecimos el nombre del Señor gloria a Dios, así mis amados hermanos, pongan sobre sus pies y vamos a honrar el nombre del Señor, con unos coros, aleluya, gloria a Dios vamos a cantar el primer coro, que dice, pero que felicidad y el Evangelio es poder de Dios, aleluya aleluya si es Señor aleluya aleluya Ay, fiesta, Dios mío, delante de su destino Digo, qué felicidad Y el evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Mira, qué felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios La mano es una diez La mano es una diez La mano es una diez Alabanza ¡Suscríbete al canal! 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 Todas y amantes yo puedo cantar Es solo que damos todas los de él Soy la hija y un rey 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 Soy el señor Tú eres mi madre No lo encontraron No lo encontraron No lo encontraron No lo encontraron ¡Para! ¿Viste lo que te enseñe? ¡Alabas! ¡Alabas amigos! ¡Alabas amigos! ¡Alabas amigos! ¡Alabas amigos! ¡Esta es poder! ¡Esta es poder! ¡Esta es poder! ¡Presencia de Dios! La esencia de Dios Sienta los de hermano Sienta los de hermano Decíbalos de hermano Decíbalos de hermano